Antes de empezar el vídeo deciros que Ant House ha cumplido 10 años y con ello da una especie de promoción que durante todo el mes de noviembre, con cada pedido que hagáis, vendrá un regalo sorpresa. No sé si serán reinas, no sé si serán hormigueros, no sé si será cualquier producto o algún producto personalizado, quién sabe, pero bueno, está bastante chulo y mi enhorabuena por haber llegado a 10 años y bueno, por muchos más. ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, yo os traigo un nuevo vídeo y tenemos aquí a las pequeñinas, las Monomorium Subopacum que ya tienen dos meses, recordad que vinieron con nosotros el 31 de agosto y bueno, ya ha pasado el 31 de noviembre, pero son dos meses que llevan con nosotros. Entonces es una colonia que rescatamos de una obra, había muchas más reinas pero tienen 7 reinas a lo mismo y como veis están conectadas a un hormiguero de acrílico que bueno, era para la caja de forrajeo porque es más cómodo y tal al tener esto de aquí, ya que como sabéis el antifugas afecta muchísimo boca abajo, no le he puesto boca abajo como veis a esta pequeñina, está ahí haciendo, no sé, pasando ahí todo, ¿no? Y bueno, si se mudaban por aquí, pues mucho mejor, ¿no? Pero todavía no, todavía no se van a mudar, les queda un poquito, seguramente en primavera o en verano o el año que viene. Y como veis parece que son muchas menos pero realmente no, es porque ya no hay huevos casi, entonces el espacio que ocupan es mucho menor, entonces da ese efecto que hay muchas menos, pero no, vale, ahí siguen habiendo muchas. Y como veis, a ver, las reinas se han escondido, ahí hay una reina muy bonita. Y a ver, están casi a punto de hibernar, ¿vale? Están a puntito ya. Lo que no me gusta de esta especie es que parece que no comen mucho, por así decirlo. Tengo que ir a comprar tenebrio seguramente en primavera, que parece que es lo que más les gusta. Las zafobas, los escarabajos, los grillos, no es que les guste mucho. Y luego con azúcar, pues no, no, parece que no lo quieren. El azúcar no les motiva demasiado, parece. No, no sé por qué. Tengo que ver alguna forma y tal, había una forma que hace mucho que no la pruebo. Como veis están por aquí. Tengo eso de ahí para que dejen la basura. Así es más fácil limpiarlo. Cojo ese cacharrito y ya está toda la basura ahí dentro. Están bastante bien educadas. Y bueno, ahí hay unas hormiguitas muertas, como siempre. Y patitas de grillo. Cosas, ¿no? Hay cosas. Y bueno, ¿qué deciros de esta especie? No es asustadiza, la verdad no es nada asustadiza. Le gusta, digamos, humedad. A la reina le gusta la humedad, no mucho, un 50% por así decirlo. Porque esto está con humedad. Tengo que hacer una prueba de poner una manta térmica aquí debajo. Entonces esto se llenará en muchísima humedad. Y para ver si las reinas van o no. Así yo sé exactamente si les gusta la humedad o no. Pero por ahora yo diría que no. Porque están siempre en esta cámara. Espero que... Imaginaos que esto lo levanto sin querer. Tengo que poner algún seguro o algo. Esto de aquí es porque... A ver... Esto tiene un pequeño huequecito. Como veis está suelto. Por alguna razón me vino así suelto. Entonces ellas cabían por aquí. Entonces lo que hice fue colocar dos de estos. Que ahora se me ha olvidado el nombre. Me están poniendo nerviosos las zafobas que están haciendo ruido de fondo. Entonces esto lo que hace es presionar. Entonces ya no pueden salir. No hay hueco para salir. Luego las pestañitas. Por alguna extraña razón mística. Como veis han llegado a morir. Estas dos hormigas han llegado hasta aquí. No sé cómo. La verdad. No deberían por las pestañitas. Pero bueno. Se han muerto obviamente. Porque no han podido comer. Ni nada. Ni beber. Y bueno. Aquí tenemos una setita. Con humedad. Bueno. Con agua. Y aquí tenemos otra setita con agua. Y no hay mucha información de esta especie. Ya os digo. Por eso quiero tenerla cital. También para aportar más información. Sobre esta especie. Que hay muy muy poquita. Y bueno. Ya iré diciendo. Y todo eso. Este vídeo no va a ser muy largo. Porque no hay mucho que decir de esta especie. Ya estoy diciendo todo. Pero voy a poneros la macro. Para estar ahí un ratico muy chulo. Hola hormiguitas. A ver. A ver. A ver. Eso que es una reina. No le voy a enfocar. Ahí hay una reina. Mírate el culo. Hola. Que te veo el culo. A ver. ¿Dónde están las otras reinas? He contado una. Madre mía. Ahí tiene que haber alguna. Ahí hay otra. Dos. Aquí hay otra. Tres. Ya he visto tres. Cuatro. Cuatro. Eh. Estáis gorditas. Eso coméis. Pero no sé qué coméis. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. La de la otra cámara. Cuatro. Es difícil contar. Cuatro. ¿Dónde estáis? ¿Estáis escondidas? Están muy escondidas. Es que aquí tiene que haber. En esa pelota. Tiene que haber alguna. Bueno. No sé dónde están. Muertas no están. ¿Vale? Porque yo sé lo que acaba en la basura. Así que no están muertas. Están por ahí en alguna parte. Pero a saber dónde. A saber. Porque madre mía. Siguen habiendo muchas. Como os digo. ¿Dónde estáis? Reinas. Reinas. Madre mía. ¿Cuántas hay? Epa. Aquí hay dos reinas. Juntas. ¿Dos o tres? ¿O cuatro? Veo cuatro cosas muy grandes. No. Tres cosas muy gordas. Cuatro cosas gordas. Y ahí atrás hay otra. O sea. Aquí hay una. Dos. Cuatro reinas aquí. Y luego aquí. Cinco. Seis. Y luego siete. Claro. Ah. Vale. Están aquí todas juntas. Aquí hay. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Más la que está por aquí. La que está por aquí. Siete. Aquí está. La séptima. Es difícil verlas. Muy difícil. Con el tono oscuro que tienen. Están gorditas. Tienen el gaste gordito. No sé qué coméis. ¿Qué coméis? No entiendo. Y bueno. No. No hay mucho que decir. Este video ya os digo. Será cortito. Pero bueno. Mirad. Oh. Qué bonito. Oh. Qué bonito. Esto para la miniatura está muy chulo. Si logro un mejor plano. Ay. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Dios. Que son una pelota ahí. Mirad. Esta miniatura aquí. Está muy chula. Esto aquí como miniatura. Seguramente sea la que ponga. Y bueno. Esta especie. Siempre lo digo en todos los vídeos. Bueno. Que tampoco he hecho muchos vídeos. Pero. Esta especie no realiza vuelos. Por así decirlo. Según Nandhaus. Sino que cuando toca la época de apereamiento. Que suele ser en otoño. Madre mía. Se ha caído. Salen las reinas. Bueno. Nacen reinas y machos. Ya sabéis. Bueno. Reinas. Jinas. Yo no considero que sea una reina. Hasta que no tenen obreras. Pero bueno. Nacen las jinas. Que son las hembras fértiles. Y los machos. Se fecundan dentro del hormiguero. Y se quedan dentro del hormiguero. Y se unen a la colonia. Por eso. El año que viene. Puede que tengamos. Muchas reinas en otoño. Y será una locura. Si llegan. Claro. Tienen que llegar. Porque madre mía. Que no coméis. Bueno. Si coméis. Pero no sé que coméis. La verdad. Hay muy poquita información de esta especie. Muy poquita. Muy poquita. Eh. Tu gaster. Está muy hinchado. Tú has comido mucho. No has dejado nada para los demás. Y bueno gente. Voy a dejar el vídeo aquí. Porque ya os digo. Es un vídeo cortito. Solo quería que las vieses. Que me lo dijo un suscriptor. Dijo que mostrase la esta. Y bueno. He dicho. Vale. ¿Por qué no? Pues la muestro. Ya llevan dos mesesitos. Mesecitos. Bueno. Llevan dos meses aquí. Y bueno. Es una colonia salvaje. Era una colonia salvaje. Y parece que se está adaptando bastante bien. A estar en cautividad. Por el hecho. Bueno. Menos por el hecho. Que les cuesta comer. La verdad. Les cuesta comer. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y si es así. No olvidéis dejar un like. Suscribiros al canal. Para no perderos. Ningún otro vídeo. Y nos veremos. En la próxima. Adiós. Gracias.